Cholo Cuenta Les voy a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 Buenas tardes ¿Cómo están? Hay un montón de gente en la cabina Eso me gusta ¿Cómo estás? La chica que se ha vuelto viral de la nada en 2 semanas La chica de 21 años que va de comercio La chica de 21 años La chica de 21 años La peruana de 21 años No, en una nota que te hicieron Fue muy gracioso Tiene chica viral Me gusta tu chamba No lo vi Eso era una guitarra Mateo se va a querer operar las cuerdas vocales Porque esta madre de la garganta Esa es la máxima explicación que puedo dar Si, porque la gente dice que canto feo Le va a cantar a Ximena Pero yo canto bonito Cuando quiero canto bonito Por ejemplo, ahorita quiero Mira Bonito Todo me parece bonito Oye, para mi creo que es lo más romántico que vas a llegar ¿Qué tienes que decir Ximena? Pa eso A su madre Pa eso Si ustedes saben como me pongo Cuando yo tomo Yo quería que cante Jack Johnson No sé Algo, claro No, no Yo no canto No canto La cosa es que voy a tener que operar O callarme de por vida Creo que operar Esa es una opción creo Ojo, yo... Miren, le voy a contar una historia ahorita A la gente del vlog Y también te lo cuento a ti Y a todos los que están escuchando en el programa Es la siguiente Que parece que es la cámara, no? Si Fue en un segundo Si, fue en dos segundos Si Yo cuando era chiquito tenía nueve... De siete a nueve años De siete a nueve dedos Pensé que... De siete a nueve dedos Yo hablaba así Hola, que tal? Mi nombre es Gabriel Tengo nueve años y me gusta Pokémon Así hablaba Tenía la voz de un negro que canta blues Y mi mamá se asustó Porque me dijeron... Fácil, llegó a la puerta Muy temprano O sea... Le estaba adelantando Y obviamente O sea... También tenía otra cosa que... Se daba cuenta la gente que estaba más grande que otros La cosa es que me chequeaban las cuerdas vocales Y exactamente tenía lo mismo que tú tenías Que por gritar tanto, no sé Se me fregaron Y hablaba así Y me acuerdo mi voz clarito Era un nombre Era un nombre Era un nombre a los nueve años Benjamin Button Benjamin Button era Y la cosa es que me operaron La operación fue demasiado sencilla Es como que hacían Con un láser así De esos que tragaron afuera del colegio Así Los que apuntan Si, los que apuntan Y ya estás Una semana ya estás listo A mí dijeron que la recuperación después es larga Le dije Doctor, tengo tipo programados Shows hasta marzo No puedo... O sea... No, no puedo quedarme sin hablar Tengo que ir a la radio a locutar ahorita Tengo que hacer mis videos casi todo mi vida Tranquilo, ves famoso Ay... ¿Qué tiene que ver con famoso? Ay, tengo que hacer videos Tengo que hacer radios Se le echó lo menos Se le echó lo menos Ay, ay, ay Jimena, quédate conmigo ¿Cómo estás? Yo estoy en el que el se vaya No, mentira Esto es lo que ha sido extremadamente largo Clásicas de la prom Clásicas de la prom Clásicas de la prom Ayer hablaba con unos amigos ¿Por qué las chicas en la fiesta de prom Antes de salir de la casa O que las cojan, que se yo Se toman fotos con el arbolito? Chepi, 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 chepi Las placas que van a la prom Se toman fotos con el arbolito Siempre El arbolito no va a ir a la prom contigo No vas a bailar Es lo más bonito que esté en tu casa en ese momento Es diciembre y está el arbolito Lo más bonito en tu casa deberías ser tú misma No No Autoestima, chicas, autoestima Eso es lo que tienen que tener Pero uno hay que tener una escenografía bonita para la foto Es biografía, oye El arbolito En el baño En la cocina, tomate Y mamá pone los adornos de Mickey Mouse en el arbolito para que sea la bonita Los adornos de Mickey Mouse Y mamá es fanática de Disney El resto de la de tu casa no es bonita Con la chimenea de mi casa Uyyy Yo pregunto Es acogedora ¿Ah? Ya pues entonces Es acogedora El arbolito no va a ir El arbolito debería ser lo único que tenga las bolas de adorno ese día ¿Qué? 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 No, mentira Eso era un chiste Yo quiero proponer algo a todas las chicas que van a hacer su prom Bueno, ya pasó a las proms, ¿no? No, no hay alguna No hay alguna Ya Quiero que solamente para dar la contra a Marteo Barrioleca Alguien, alguno de ustedes me tuitee y me mande una foto Sé que hay bastantes locas allá atrás de la cámara o acá atrás del micro Que vayan con el arbolito de navidad a la fiesta de proms Por favor Por favor Por favor Yo también las retuitee Eso es muy lindo Eso es muy lindo Bueno, vamos a aprender un poco de portugués acá con mi amigo presidente de la cámara Porque nadie te conoce acá en la cámara Muy bien ¿Cómo te llamas? Rafael Ahí está La chica ya se ha vuelto locas Y algunos chicos Y algunos chicos Y está guapísimo Churrísimo Churrísimo Con sus tatuajes así todo cool Cantas también, ¿no? Sí, sí Estaba cantando hace poco Tiene una banda ¿Sí? ¿Cómo se llama tu banda? Esperanza Club Qué sexy suena Esperanza Club Esperanza Club Esperanza Club Sí, todo portugués es sexy Yo como una manzana y ya suena sexy Ahí está ¿Cómo se dice yo como una manzana en portugués? Sí, sí, correcta Sí, correcta Yo como una mazana Yo como una mazana Yo como una mazana Yo como una mazana Sí, sí, correcta ¿Qué palabra? ¿Qué bonita estás? Para decirle a Kate ¿Vocé está muy bonita? ¿Vocé está muy bonita? ¿Vocé está muy bonita? ¿Qué fácil? Eso fue el toque ¿Vocé está muy bonita? ¿Qué fácil es que lees en portugués? Sí, ¿no? No, me parece facilísimo Si me dicen ¿Vocé está muy bonita? Besame Ahora todos en la calle van a decir ¿Vocé está muy bonita? ¿Vocé está muy bonita? A ver otra más ¿Perú le gana a Brasil el fútbol? No es verdad Eso no se dice Eso no se dice Eso no pasa Es Brasil ganando todo el fútbol Ah, fútbol ¡Fútbol! Si hablas fútbol Fútbol Ya empiezas a jugar mejor ¿Ah, sí? Porque es... Ahora me voy a parar en la cancha Voy a decir ¡Fútbol! Y de verdad... Ronaldinho Oliver, ¿no? Oliver, ¿no? Bueno, ya sé que muchas chicas están diciendo ¡Wow! ¡Qué churro este chico! ¡Qué pepa! Es que es verdad Es que es verdad, ¿no Jimé? No, aparte nos acaba de contar de que es abogado O sea, ha estudiado derecho y que va a ser juez Entonces imagínenselo en terno Y ahí llega a su casa de amor Y ahí llega y se quita el terno Y tiene los tatuajes acá Está sudando, Jimé Me da el soponcio, me da el soponcio ¿Qué opinas? Me da el soponcio ¿Qué opinas? ¿Tus tatuajes cuáles son? A ver, para que la gente vea tus tatuajes Yo tengo una onda ¿Es eso? Sí Una onda acá con el malecón de Copacabana Sí Acá el símbolo de derecho en el Imperio Romano O sea, para colo O sea, para colo Se tatuó el símbolo de derecho ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Y esos dos damas tienes? Eso acá es una corona Con un año que fue muy importante para mí Cuando yo entré en la mejor universidad de derecho de Brasil ¡No! Sí Tuve que estudiar por tres años para eso Entonces eso ¡Ah! ¡Fue importantísimo! ¡Wow! ¿Y esos dos últimos tatuajes? No, tengo esta también Ah, ya ¿Qué chorón de tatuajes? En inglés, ¿no? Y acá André, Luciano, Luisa Que sean mi padre, mi madre y mi hermana ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien pensado! Ya sé, chicas Y eso Solo eso ¿No oye? Solo eso Eso es bonito Porque te parece bonito Chévere, bueno Atomado, músico y con tatuajes ¿Quieren saber cuál es su Instagram? ¿Cuál es tu Instagram, Cholo? Rafa Costa Ribeiro ¡Está acá! ¡Es esto! Es su Instagram Rafa Costa Ribeiro con B Ahí está Perfecto Ya lo puse Ahorita lo sigo para... ¿Quieres saber qué pedirle a Papá Noel este año? Tengo una pregunta para la gente que ve el vlog ¿Pueden hacer esto? Miren, miren mi pierna Hacer así con el músculo Como de contraerlo Eso también Ya Lu, hazlo No, no puedo Hazlo No puedo No puede contraer el músculo Ustedes no pueden Es que ahorita estoy sacando una como... Si puedo O sea, lo contraigo pero... No, no, no Estás haciéndolo con tu rodillo bien extraño Si, si, si No es tan fácil O sea O sea, eso es fácil Yo creo que la gente no puede hacer eso como no puede hacer esto Hay gente que no puede doblar la lengua ¿No? ¿No puede doblar la lengua? A su madre Hay gente que puede hacer... Por favor ponganme acá en los comentarios si pueden doblar la pierna así o contraer el músculo en el cuadriceps Ya sé que es rarazo pero... Es una pregunta así en general para ver si no estoy loco o si ella está mal del cuerpo ¿Cómo estás Lina? Bien, todo bien ¿Todo muy bien? Sí Sí, hemos grabado algo antes pero está prohibido En verdad estoy... Estoy en muy mal humor ¿Por qué? Porque he puesto una pauta en Facebook no sé cómo o de casualidad o qué y me han cobrado un montón de plata Mira, para empezar... Eh... De casualidad nunca se pone una pauta en Facebook Es que no, yo no... Tienes que poner una pauta... No ha sido una pauta... Es que no, 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 no es una pauta normal Es como un aviso así comercial que yo nunca le he puesto Entonces no estoy... Facebook si estás viendo ahorita porque sé que estás viendo Mark Arregla su asunto, ¿ok? Mark, por favor, Mark O si no, no te voy a dar ají de gallina como te permití Mark Oh my god Mark, ese ají de gallina es el mejor ají de gallina Mark Es que yo hago ¿Tú juegas con tu hermano? Yo juego con mi hermano que teníamos como manos bienicas entonces hacíamos así y cortábamos Entonces, si yo te toco así, te corto el brazo Así me tocas nada más Ya listo, vamos a empezar a pelear No, 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 no No, no, no Hey,letta, guardé el brazo Ya, todos con el brazo Yo lasco mi pie No, no fue Te cortan el pie No, perdí Round 2 Fight Ya estoy's ayudando un brazo 频 ahí ya perdiste No No Round 3 ¡Suscríbete! ¡Fight! ¡No! ¡No, no, no! ¡Fue con la bomba! ¡Ya! ¡Lo toqué! ¡Tiene los brazos para irse! ¡No! ¡Tengo una pierna y un brazo! ¡Toro! ¡Ya! ¡Ya! ¡You lose! ¡You win! Y hasta acá el videolog del día de hoy, gente. Muchísimas gracias por ver. Y tengo una pregunta. Acá arriba hay unos stickers, ¿ya? Yo uso gorras, como verán. Tengo un montón de gorras tiradas por todo el cuarto. Pero nunca supe, en verdad, si estos stickers acá que brillan se quitan o se quedan. Yo siempre los quito. Pero ¿ustedes los dejan? Díganme. Háganmelo saber. No sé cuál es la función del sticker que brille. Así que, bueno. Un saludo muy especial para mi querido amigo Daniel Coronado, que me dice Mándame saludos a mí y a mi hermano por su cumpleaños que era el 13 de diciembre. Eres grande cholita. Me gusta el formato de blog diarios. Gracias, Daniel. Y si quieren que les mande saludos, solamente tienen que compartir mi video, mandarme un screenshot a mi Twitter, que es este de acá. El arroba de Cholomena. Bien sencillo. Bien fácil. Y nada más. Y al azar elijo uno y ya está. Así que ya saben, gente. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, sean felices que es lo más importante. Chao. Chau.